Oración a la Santísima Trinidad para pedir un milagro de salud, de trabajo o de dinero. Comparte esta oración en siete grupos diferentes y la buena suerte y la prosperidad llegarán a tu vida. Así que no ignores este video. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, suplico por intercesión de la Inmaculada Virgen María, me brinden su ayuda, guía y protección ante las dificultades que se nos presentan. Padre nuestro Creador, en unión con tu Santo Espíritu te pido que el poder de la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo me cubra, selle, cuide, proteja, sane y libere. Que me conceda la salud del alma y del cuerpo y me libre de enfermedades, accidentes y peligros. Santísima Trinidad, dadora de divina caridad, te pedimos, envía a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Señor, a quien alabamos y bendecimos, para que limpie nuestros caminos. Jesús mío, aleja de nosotros toda adversidad y ayúdanos a mejorar nuestra situación económica y laboral. que la prosperidad llegue a esta casa. Haznos vencedores ante las dificultades económicas y de trabajo que tanto nos agobian. Padre eterno, te pedimos, envía a tu Santo Espíritu para que con su poder e infinita sabiduría nos libre de todo mal. que sea tu Espíritu vivo, quien guíe nuestros pasos y nos dé seguridad y fortaleza para caminar seguros ante cualquier adversidad que se nos presente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, permite que me favorezca tu auxilio celestial, si así ha de convenir a mi salvación y a tu divina voluntad. bendice mi salud, mi trabajo, mi economía, para que se vean realizadas todas mis metas. Lléname de tu alegría, de tu paz, de tu armonía y amor infinito. Llena de tu gozo mi vida entera. Padre mío, ten piedad y misericordia de mí. Bendíceme con tu providencia. Jesús, Hijo del Padre, dame tu paz y fortaleza que necesito en este mundo. Dios Espíritu Santo, renueva mi corazón y concédeme tus siete sagrados dones. Divina providencia, dame la fuerza de tu espíritu y alienta mi alma con tu amorosa presencia. Protégeme de la maldad de mis enemigos y aleja todo mal que intenten contra mí. De pensamiento, palabra y obra. Blinda esta casa con tu poderosa y especial protección. Santísima Trinidad, Trino y Uno, Principio y Fin, Alfa y Omega. Dios Padre, Creador de Vida. Creo, espero y confío en ti. Dios Hijo, Redentor del Mundo. Creo, espero y confío en ti. Dios Espíritu Santo, creo, espero y confío en ti. Tu divina providencia nos asista a cada momento para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu divina providencia nos asista a cada momento para que nunca nos falte salud, casa, vestido y sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Si te ha gustado este video y has llegado hasta el final, te invito a mi apoyes dando me gusta y compartiendo para que más personas puedan escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Dios te bendiga. Gracias por orar conmigo. Así sea.